¡Súper! Veo que eres muy aplicada. Continuemos. Hasta ahora sabemos qué información queremos buscar y cómo buscar. Pero, ¿dónde buscamos? Hilda, aquí va la pregunta obligada. ¿Tú dónde buscas información? Uy, Hermes, la única herramienta que he utilizado hasta ahora es Google Académico. Pero tengo entendido que la universidad cuenta con algunas bases de datos. Genial. Además de Google Académico, te puedo recomendar otro buscador llamado Semantic Scholar, el cual cuenta con inteligencia artificial. Y bueno, existen también bases de datos gratuitas. Algunas de ellas son Dialnet, Redalic, Cielo, Erick y Doag, por mencionar algunas. Otra fuente de consulta importante son los repositorios. Estos reúnen producción científica y académica de las instituciones como tesis, artículos, capítulos de libros, libros, etc. Los hay institucionales, nacionales y regionales. Un ejemplo es la referencia, que cuenta con 12 nodos nacionales de América Latina. Es verdad, muchas universidades suscriben a bases de datos. Seguro tu universidad cuenta con algunas que te pueden servir para tu búsqueda. Algunos ejemplos son Emerald, EBSCO, Taylor & Francis, Scopus, Springer, Wiley, Science Direct, ProQuest One Academic o Web of Science. Las bases de datos pueden ser especializadas o multidisciplinares, de acceso abierto o por suscripción. Como su nombre lo indica, las de acceso abierto te proporcionan la referencia y en PDF o en otros formatos el contenido del documento. En cambio, las bases de datos por suscripción contienen documentos que suelen tener un costo y a los que la comunidad tendrá acceso una vez que la institución esté suscrita. Los tipos de suscripción varían dependiendo de las necesidades de los usuarios de la biblioteca. Por ejemplo, si es una biblioteca especializada en ingeniería, pueden tener contratada la base de datos IEEE del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Existe otro tipo de bases de datos de suscripción y son las referenciales, las cuales solo brindan datos bibliográficos como el nombre del autor o autores, título del documento, páginas, resumen, palabras clave, etc. A pesar de que no todo el contenido de estas bases se encuentra en acceso abierto, actualmente permiten filtrar las referencias que sí contienen el texto completo. Pregunta por las bases de datos a las que suscribe tu institución y las formas de acceder a su contenido. No olvides consultar otra fuente importante de información, que es el catálogo de tu biblioteca. No cabe duda que hay un universo de información que no tenía contemplado. Hasta ahora sabemos cómo y en dónde buscar información. Ahora, esto que te voy a señalar a continuación es muy importante para que tus búsquedas sean muy efectivas. ¿Recuerdas que te había dicho que sería bueno hacer algunas delimitaciones como la cronología, el espacio geográfico y que también era importante el uso de sinónimos y otras palabras clave en nuestra búsqueda? Sí, lo recuerdo. Bueno, pues la mayoría de las bases de datos, buscadores y catálogos nos pueden facilitar este proceso. Para eso es importante que conozcas qué son los operadores booleanos y los filtros de búsqueda. ¿Tienes tiempo? Sí, no te preocupes. Tenía contemplado una hora para esto. Excelente. Terminaré de explicarte mucho antes que eso. Te explico. Los operadores booleanos permiten conectar de forma lógica conceptos de grupos o términos. Esto con la finalidad de ampliar, limitar o definir tus búsquedas. Puedes investigarlos a detalle en Google. Yo por lo pronto te planteo los tres principales que son AND, OR y NOT. AND muestra los resultados que contengan ambos términos, por ejemplo, educación AND universidades, lo que en español significaría educación y universidades. OR muestra resultados que contengan cualquiera de los términos o los dos a la vez. Esto es muy útil en el uso de sinónimos, por ejemplo, maestros OR profesores. Y NOT, conocido como el operador de exclusión. Reduce la cantidad de los resultados. Recupera documentos en los que aparece solo el primer término. Por ejemplo, educación NOT preescolar. Hay operadores de posición, relacionales y otros cuantos. Te comentaba también sobre el uso de los filtros de búsqueda, los cuales son muy intuitivos. Generalmente se encuentran en la parte izquierda o derecha de las fuentes de consulta. Nos permiten filtrar contenidos por año o años, idioma o idiomas, autor o autores, lugar donde fue publicado el documento, texto completo, área del conocimiento, palabras clave, entre otros. Estos filtros varían de acuerdo a la fuente de consulta. Hilda, ¿hasta ahora te ha quedado clara la información que te he dado? A ver si entendí bien. Entonces, es importante identificar las fuentes de consulta como bases de datos, buscadores, repositorios y el catálogo de la biblioteca, para después buscar documentos como artículos, capítulos de libros o libros completos, entre otros. Utilizando operadores booleanos y filtros. Esto con el fin de encontrar material que puede sustentar mi escrito. ¿Cierto? Impresionante, Hilda. Con estos conocimientos, ahora podrás elaborar un estado del arte sobre tu tema. Esto significa que con los resultados de tu búsqueda, podrás hacer un diagnóstico y responder a preguntas como ¿Qué se ha dicho sobre el tema? ¿Cómo se ha dicho? ¿Qué vacíos existen en el conocimiento? ¿Qué logros ha habido? ¿Dónde estamos? Y también podrás hacer pronósticos, como ¿A dónde queremos llegar? Por ahora, ya tienes las herramientas necesarias para hacer una buena búsqueda de información. Hilda, ¿tienes alguna otra duda o algo en lo que pueda ayudarte? Excelente, Hermes. Muchas gracias. Nada que agradecer. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Nos vemos pronto.